2, 1, estamos live Saludos para la raza compadre Que nos van a sintonizar en esta noche Por aquí ya estamos Dando los últimos detalles Un traguito por ahí la que vamos a compagarlo Eso, veanla, a ver nomás Se la está saboreando bien chingón Saludos para toda la raza de Monterrey Porque después se siente el compa Aloncio A ver pues compadre, pues ahí estamos ya listos Por ahí para el miércoles de Polcans Vamos a aventarnos unas polquitas Por ahí que preparamos para toda la raza Que ya está ahí sincronizados Que ya están ahí preparando O esperados, sentados ahí desde la comunidad de su hogar Para esta bonita noche Miércoles de Polcans Comparte con sus compas a la cana musical compadre Ya tenemos todo listo compa Pelón Vámonos, vámonos pues compadre Vamos a soldarles Una de la primera de la noche Algo por ahí para que Empiece a calentar motores de color rojo Digamos, y eso dice y suena ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esta rolita no sabemos cómo se llama Nosotros la conocemos como el fara fara Porque empieza Si alguien sabe cómo se llama la polquita Nos vemos este sábado Si alguien sabe cómo se llama Por ahí, sóplenos A ver cómo se llama el nombre de veras esta rolita Salta la hijo y dice ¡Suscríbete! 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 y 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 Seguimos pues con más música Saludos para los de la campana Durango Oye compadre, sabes que hay que ventar los 500 novidos Hay como 10 veces o 20 que nos la piden Me acaba de llegar un mensaje aquí Quieren un zapateado o el que sea Vamos a echar un pedacito Pedacito y luego echamos los 500 novidos Ya sacamos Vámonos Y arriba la barilla Sacategas ¡Vale! ¡Va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Eso, chido! ¿Han aprendido el compadre? ¿Qué pasó, hijo? Oye compadre, esta fue la que ganamos allá la 20 de noviembre, compadre Ahí cerquita Hay unos equipales, compadre ¿Cómo le caerían ahorita los equipales? Un pinche burrito de carne deshebrada ¡Ay! ¡Ay! Saludos por ahí, saludo por ahí para compa Greg Avila Saludados por ahí Greg Avila Greg Avila, le mandó saludos Saludos por ahí para Greg Avila Arriba Torres Toda la familia Avila Saludos de parte Saludos en la canción musical Ahí salió, vale Saludos, tenemos más Los otros, si están viendo A ver, ¿cómo sale ese bonito? ¿Esta rueda se llama Las Comadritas o cómo? Las Comadritas La rueda de Las Comadritas La Comadre Ana y la Comadre que hay ¡Adiós, compadre! Más que les dice ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Dicen que unos guapando La raza San Ipotosí Vamos a hacer un guapando por ahí Para la raza que nos está pidiendo Por eso estamos con padre Algo vestido norteño Por ahí Para la semana que entra La cuadramos Eso es Mi compadre Conde Aguilera Por allá de Guadalupe, Victoria Durango, el tamborazo de Lacanero Por acá en Durango Saludos por ahí para todos ellos Que tocan bien chingón Saludos para mi compadre Conde Y el venado, saludos Oye, qué bondad Saludos también para el compadre Saludazos, parientes Echle, saquen los tacos, compadre Ay Vámonos, vámonos, vámonos Con esto dice Oye, la raza está diciendo Que si se va a hacer La, la, esta carnita asada Con la lenta Que si se va a hacer la carnita asada Los chicharrones, los chicharrones, los chicharrones ahí Ay, no Niño Ay, la patrón de la raza El sacateca La patrón de la raza El projoma chiquito La patrón de la raza Que se está reportando Muchas gracias Saludos, papá compa David Aragón El zapatero encabernado Saludos, saludos compa Le gusta, hay una muchacha que le gusta la gorra negra Vamos a enseñar la gorra negra Oye, como decía mi compa el pirata de Juliacán Un kiss En el mero En el nudo del lobo Vamos, papá, le vamos a catinar En el tercero de segundo Eso, catinamos Un guapaquito, un guapaquito Súltenes más que la pariente dice En el primero Eh, 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 eh Lleva la raza y sabe un poco si llevo ¡Vamos, papá, le vamos a catinar! ¡Vamos, papá, le vamos a catinar! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! Pero señor Chigón, la neta, hasta el compa Oscar le dieron ganas de bailar, compadre, así que ya saben toda la raza que nos está sintonizando, por ahí la raza de Rúlida, ten pendientes, ahí ya se cargamos toda la raza, compadre, que ten pendientes, porque arriba la sierra, chul, compadre, se va a poner bien bueno. Así perdió el diablo. Así las perdió el diablo, compadre, a ver. ¡A ver! ¡Ay, carajo! ¡A ver, pues, oiga! ¡A ver, pues, oiga! ¡A ver, pues, oiga! Le ordenaron, mataron a familia, y Panchito no quiso decerlos, sus principios no se lo perverían, no había forma de cómo convencerlos, matar niños, mujeres e inocentes, ni por nada Panchito iba a hacerlo. A Panchito la roca le llegaron, porque no quiso cumplir una orden, a Donita su familia se coerciaron, le pegaron los demás de ver el hombre, de más grande al más chico torturaron, lo que hicieron en verdad no tiene nombre. Al menos, compadre, quedó un pedacín, de más chico de Panchito del FM, por toda la raza de Zacatecas que nos acompañan. Hoy ando prendía la roca esta noche, para la raza de Oaxaca, oiga, para ir con toda la raza del Sud de México, del Estado de México. Muchísimas gracias, suena, por todos ustedes. El Corredo de los Pérez, ahorita. Ahorita ya tenemos buenas rolas ahorita. Vamos a empezar a comprobarse con esto de la raza Saludos Por ahí tenemos más rolas que tenemos preparadas hoy en esta noche Y también se vale pedir, así es que que no le den pena, oiga La CELTA 24, se parece que era la CELTA 27, ¿no? Fue una de las cosas Vamos pues, la vamos a entrar tocadita, hijo En la Tocadita, ¿no? Tocadita o cantada Las dos, como se dan el pedo Cállese, no pa' que ven En un camión pasajero De esos que van pa' zona Yo iba cansado y consoñó Cuando subió una señal Con unos ojasos negros De veras Y cantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de Nogales Que iba pa' la Magdalena A visitar a sus padres Crece obra con emoción Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me rima un poquito Pero en Santana de plano Se dejó dar un besito Andere pues, compadre Aquí es un pedacillo Un pedacito Para que le dé con una saboreada A toda la raza Que nos está solicitando Todavía a Loras, compadre La clave privada Ahorita, ahorita sale Y montremos Vale para el petición ¿Qué pasó? A ver Un buen saludo Por ahí con los troqueros De Loro Escobero Con todos los troqueros Que nos están sintonizando Saludos de Paco De Loro Soy troquero Y me gusta ser borracho ¡Ay! ¡No hay parandero! ¡Dávese la aguante! Vamos a ver cómo sale Improvesadito A ver la compadre Si quiero chingar ¡Hola! No me las... No, no, no Me gusta ser borracho Soy parrachero Y me gusta enamorar Traigo dinero Pa' pistear con mis amigos Y en las cantinas No me gusta pantallar ¡Va, pa, 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 pa! En Coposquistía En la red En San Antonio Vaya se goza De la vida Y la ilusión En San Fernando También tengo unas plenitas ¡Va, vay, vay, vay! Desea la perdición ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay! En Mexicali, Tudijitos me conocen, en Culiacán yo voy a gozar del amor. En La Copa también tengo una abuelita, y allá en Tijuana me encontré con una flor. Allá en Durango, Tudijitos me conocen, solo se goza de la gloria y la canción. En Caligón yo también tengo una bolsita, en la que me hace que me duele el corazón. Soy toquero, soy gris delante, soy como el ave que se crea dentro del flor. Traigo dinero, soy feliz con mi durante, no vivo en grido ni peneo por un amor. Si yo en las otras, en un ganas yo las pago, y que yo no quiero una bolsita en la camión. Por Dios, Tudijitos me ponen en tu pecho, a esa huequita me la llevo en mi camión. ¡Uno más! Ando voy a llevar a abrir mi puerta a boca, por el otro concierto de todos el corazón. Aunque me pague vivas todas las mujeres, brindo por ellas aunque sea la perdiación. ¡Ay, pues compadre! ¡Vamos a ver otra, vamos a ver otra, vamos a ver otra, vamos a ver otra. ¡Vamos a ver otra, vamos a ver otra, vamos a ver otra. ¡Vamos a ver otra, vamos a ver otra, vamos a ver otra. ¡Vamos malito papá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por habernos acompañado esta noche! ¡Dios me los bendiga! ¡Besos para todos! ¡Gracias! Ya se despidió el chavo, ahora me toca a mí. Esperen el martes de cumbias. No hay que creer, puro pedo. ¡Ahí estamos raza! ¡Saludos!